Bastante buena, la verdad es que lo que más me gusta es la planilla docente. Cada uno de ellos tiene una trayectoria muy admirable y que además comparten conocimientos que a nosotros nos van a ser muy útiles. Creo que es muy enriquecedora, el contenido del máster también me ha parecido bastante enriquecedor y la experiencia en general ha sido maravillosa. Bueno, me gustó mucho porque fue todo muy rápido, vi el plan de estudios, me pareció fenomenal, escribí y la respuesta fue muy rápida, fue inmediata, de hecho me buscaron, la atención fue muy personalizada. Poco a poco guiaron mi proceso de admisión y me enamoré, me enamoré de la idea de la experiencia. Destacaría primero el compartir las experiencias como interculturales, el tener también compañeros que vienen de distintas partes del mundo, lo ha hecho muy, muy, muy entretenido. El poder ir al Congreso, poder ir al PSOE, hemos podido ver un poco cómo funciona la parte de comunicación de distintos actores involucrados en lo que es la comunicación política. Complementa bien la parte teórica, es esto de poder afianzar lo que uno ve en clase, escuchando a la gente en su hábitat natural, en sus oficinas, en sus espacios de trabajo, ver cómo funciona la visita a TV también me parece muy interesante. La experiencia de viajar, de salir a otra parte de Europa y además al Parlamento Europeo. Tener la oportunidad de tener contacto con gente que trabaja ahí, que tiene experiencia en este campo, que además se dedica a la política. Poder intercambiar con gente que es experta en distintos temas de interés para mí fue también muy, muy bonito. Creo que las visitas sirven de complemento a la parte teórica. Me ha gustado mucho, la verdad es que me llevo un muy buen sabor de boca, me llevo muchos conocimientos, una muy buena red de contactos y nada, es una buena experiencia.